Maurito Román Torres, ustedes han hablado de parejas y relaciones durante ya mucho tiempo. No voy a decir una pendeja. Entonces quiero ponerlos a prueba. Ahí viene la buena. Aquí en el Centro de Información del podcast de Alex Fernández. Ya sabía, ya sabía. ¿Va a haber dinámicas? ¿Hay alguna dinámica? No, pero todo está... Qué diversión. Me da miedo Carlita con sus dinámicas. Es muy traviesa. No, no, no. Entonces tomamos al referente por excelencia de las relaciones interpersonales, la psicología de las parejas y el amor, que es la revista Tú. ¿OK? Y, bueno, aquí nos encargamos de ver ciertos artículos donde la revista Tú nos da la misma información que quizás podemos encontrar en el frasco, ¿no? Pero al estilo... Pero más vulgar. Siempre con un twist. Exacto. Entonces, yo quiero ver qué tanto... ¿Quién da mejor consejo? Si la revista Tú, la revista... Se vamos a comparar los consejos. O el frasco. ¿Están de acuerdo? Entonces... Estoy completamente de acuerdo. Aquí tenemos el artículo de Tú. Esto está en túenlinea.com. ¿Todavía existe la revista Tú? Al menos Tú en línea. Al menos Tú en línea. Para los que no son de este país, la revista Tú es una revista, pues, de adolescentes. Donde salía, uf, un chingo. Muchos años. Brujería. En donde, de repente, había artículos como, hasta este padrísimo peinado con chacritas. Y entonces, ahí te lo hacías, ¿no? ¿Cómo hacerle que tú creas? ¿Es donde venía el Trágame Tierra o ese era en la revista Eres? ¿Qué dice? En la Portí. 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 Trágame Tierra. En la Portales. El artículo donde ponías tu oso. Un oso. Un oso. Y escribías tu anécdota de oso. Y no un oso para la comunidad. O sea, me estás diciendo que el anecdotario lo inventó la revista Portí. No. Y no la cotorriza. Y no, ni siquiera, ni Alex Montiel. Ni Alex Montiel. Ni Alex Montiel. No. Nadie. Nadie existía. Nadie. Tomen eso, cotorros. No se me vayan a desmayar. Oigan. Ahorita. ¿Están diciendo que ellos no inventaron el internet? ¿Están diciendo que ellos no son dioses y que no inventaron todo? ¿Estás organizando ya un beef entre el frasco y lo cotorriza? No, no, no. Porque eso le funcionó mucho a Laura Feliz. Eso le dio vista. Eso fíjate que pum. Eso puso a la baja Feliz en el marco. Es una buena estrategia. En el panorama. No, nosotros no. Son muy exitosos. Los queremos. Queremos mucho a la cotorriza y los fans. Yo por eso le tiro a otro podcast. A los horóscopos. El podcast de horóscopos, chingas a tu madre. El podcast de este, ¿cómo se llama? ¿Cuál? No sé, Jordi Rosado. Ah, Jordi, mi compadre. Le mandamos un beso. Máximo respeto. Le mando un beso y una entrevista. ¿Ya vino Jordi? No, fíjate que no. Todavía no nos hemos contactado. Yo tengo su teléfono privado. Sí, no, yo ando despasando. Pero se los pasa, se los pasa. Ya no ando despasando teléfonos. Entonces, la revista Tú. ¿Podemos platicar un poco? Yo eso. A ver, yo no. Creo que sí, porque Alex. Lo que quieres platicar tú, lo platico yo. Ahorita vamos a eso. Déjame. Vamos a las anécdotas. Y empezamos con el primer artículo que nos plantea la revista Tú en Línea, que tiene algunos anuncios en su página. ¿Cómo poner celoso a tu crush en cinco pasos? ¿Cuál dirían ustedes que son los cinco pasos para poner celoso a tu crush? Ahí está la persona que tú platónicamente quieres que sea tu pareja. Wow. Y tienes en cinco pasos que decirme qué harías para ponerlo celoso y que diga, OK. OK. ¿No? Y vamos a ver quién gana. Si Mau, Román o la revista Tú en Línea. Yo voy a dar uno. Subir historias con otra persona. Subir historias. Ajá. Del sexo opuesto. Del sexo opuesto. O del mismo sexo. O bueno, del mismo sexo, pero. Depende a quién quieres poner celoso. Exacto. Me gustó que hasta te emocionaste. Dos. Subir historias con otra persona. Este día no voy a morir, dijiste. Hoy no van a sacar de contexto este programa. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Un cachito que me ching. Hoy no. Hoy no. Me dije. Yo como camioneta de valores, blindado a la verdad. Blindado. Pum, 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 pum. Como caballo del centro de Guadalajara. Viendo para enfrente nomás. Vámonos. Como Calandria de Guadalajara. Como Calandria con unos novios en Acapulco. Así tú. Ya ando chambeando. Ya ando chambeando. Sorprendido con todos los edificios. Oye, pinche Calandria pasa por al lado del Discovich y ni se distrae. No, nada, nada. Sí, vámonos. Pobrecitos caballos. Subir historias o comentarle a otra persona. Ok. Públicamente de, guau, qué guapa, qué guapo. Para poner celoso. Yo creo que. Ese es paso uno. Son cinco pasos. ¿Quieren decir los dos los cinco pasos o cinco y cinco pasos? No, dale, dale. No, somos un equipo. Somos un equipo. Paso uno. Este. O paso dos. O paso dos. Yo diría que subir frases, ya sea con algún tipo de, no sé, una puesta de sol o algo, con alguna indirecta. Pero que no sea para él, idiota. No. El que no se atreve, no gana. Un pedo así. O misterioso. Una frase misteriosa. Místico. Misticón, ¿no? Como el, el anímate porque me vas a perder. O sea. Y con eso, ¿cómo lo pones? Ah, poner celoso. Qué estúpido. Claro. Que la pago. ¿Ves por qué me necesita? Recuerden, el encabezado es cómo ponérselos a tu crush en cinco pasos. Te traigo hambre. Este. Hay que ir por taquitos. Ahorita hacemos aquí un unboxing. No es taquito. Todo, todo contenido. No, ahorita comemos aquí y lo grabamos. Es lo unboxing. No, ahorita hacemos y luego aquí grabamos. Alex, quiero comer en pasos. Lo cagamos y lo grabamos. Aquí cagamos y todo. No, todo. Aquí el contenido gana. Subir con cosas con otra persona. Dos debería ser comentar en cuentas de otras personas. Lo que habías dicho, como de indirectas, pero que sabes que no es para ella. Ya. O sea, que ella diga como, ¿a quién le puso esto? Porque esto no va conmigo. O sea, es un te lo digo, Juan, para que escuches Pedro. Para que escuches Pedro. Sí, 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 sí. De las relaciones. Sí, ¿no? Pones como, me choca que, y algo que sabes que no tiene que ver con ella, y va a decir, puta, ¿a quién se lo está poniendo este cabrón? ¿Soy yo o no? Qué tradizzo. Extraño tus manotas y viéndose las manos. Y las mías. Así de no, qué piquis. No es para mí. Pon tu manito. Ok, paso tres. Es como en Tarzán, ¿no? Como se vean así. Échate una de Phil Collins. Ah, no, no tenía tambores aquí, perdón. No tenía tambores listos, perdón. Yo asociaría algo como de ponerte a hacer ejercicio y como... Ponerte buenísime. Ponerte buenísime. Mamarse. Mamarse. Que voy a decir, híjole, ¿de qué me perdí? Ay, así que se vea hoy, ¿no? Me perdí en ese tacote. Árdete. Esa selfie de Jim donde la nalga empieza desde el talón. Desde el talón. O sea, como que la nalga desde abajo. Es como, ¿cómo hiciste nalga desde el piso? Con una frase injustificada, ¿no? Ajá. Nada que ver. Sí. O sea, así como... La vida no se mide en los momentos que respiras. Pum, nalga. Sino por aquellos que te dejan sin aliento. Eso. Wow. Nalga, bíceps. Bíceps, así sudando. Sudándone, ¿no? Sí. Estas que levantan la cabeza así como Lalo y Lizarra Rarás, ¿no? Ajá. O el capi que va a ser un cara de malo. El capi, cara de malo. Capi pirata, ¿no? Es como que siento... Capi pirata. Que va a decir, conquistamos una isla. Como las fotos de Lambda García, que todas las ves y está delicioso en todas. En todas te ponen celoso. En todas dices, ¿qué pedo? Imagínate si fuera su expareja, diría, uy. Historias con alguien más, frases con indirectas, me pongo mamadísime. Ajá. Creo que no contestar el celular. No contestar el WhatsApp. No contestar el WhatsApp. Ah. Goastear. El típico mensajito que le voy a contestar en dos horas. ¿Qué te gusta? ¿Por qué? Ah, he estado... La otra persona es como, ¿con quién está hablando? Ajá. ¿Está buena la otra conversación? Sí, sí, sí. Ay, mames, yo entiendo. Pero estás en línea. Exacto. Le das a entender como, siempre estás en línea. Pero no estoy, Pati. Luego, de repente, escribes, borras. Ajá. Ah, oh, no. Ese ya es atascadón. ¿Sabes? Es Maquiavel, como la canción esta de Pati, Pati no estoy. Terrorista emocional. ¿Cómo se va la de yo, Pati no estoy? La vas a cantar, ¿verdad? Sí, claro que la vas a cantar. Claro que la vas a cantar. Mejor que la cantes, porque así no... Échatele arriba. Que Pati no estoy. Yo Pati no estoy. ¿Y el quinto paso, Pati no estoy? Te lo dejamos a ti. No, a ver. El quinto paso para poner celoso. Pégale el frasco. Ajá. Yo creo que, ¿sabes qué te puede hacer a tu crush muy celoso? Verte muy feliz. Sí, güey. Esto es muy chido. Ajá. O sea, que no te veas sufriendo ahí colgado del árbol, ¿no? Así como de, no te necesitan. Sí, porque la gente que está emputada contigo, tu felicidad es un meñique en el ano. Meñique en el coño. Meñique de King Kong, ¿no? Después de haber comido Hot Cheetos. Hot Cheetos. Así. O sea, es a los chetos que pican. Cuando la gente te ve feliz y te odia, es un meñique en el coño, ¿eh? O sea, sí es de... Yo le sumaría también que ya se me hace, pero me ha tocado ver, no sé de esa persona, pues que se mandan flores y suben como historias de, ay, qué bonito, y alguien me sorprendió. Unas autoflores, dices. Ajá. Me sorprendió alguien con un detallazo, ¿sabes? Un detallón. O sea, meterte así a tu página de enviaflores.com y hacerte tú tu pedido y que te llegue a tu casa. Ro, requiere mucho temple. Y terapia. Y sobre todo terapia. Y en un momento, pero funciona. Tienes todas las razones. Enviaflores.com. Comercial pagadísimo. Sí. Ya, patrocínenos. Patrocínenos. O más. No se está buscando. No se está buscando. El 5... Ah, no, ya habrá pasado. Pero el 5 cumplo con Carlita. Mándenme flores. Vamos a ver. ¿Qué dices? Esto fue lo que dijo el frasco, gente que escucha este programa. Ay, qué nervios. Ahora vamos a ver la revista tú, también conocida como túenlinea.com, diagonal amor, diagonal cómo poner celoso a tu crush. HTML. Nos dice. Punto número uno, hazte amiga de su best friend. Fuck, sí, güey. Maquiavélico. Somos unos estúpidos. Maquiavélico. ¿Puedes meter... ¿Puedes ponerlo celoso? Pero espérate, es que hay que explicar. ¿Puedes ponerte? ¿Puedes meter? Lo tengo que explicar más. Bostin, Bostin. Más Roger González. Dame vos. Exa, exa. Dame exa FM. Hola. Puedes meterte a las actividades extracurriculares en las que está el mejor amigo del chico que te mueve el tapete. De esta manera, comenzarás una amistad con él y tu crush comenzará a preguntarse por qué no notó antes tus virtudes y cualidades. Además, poco a poco, te irá integrando a su grupito. Te invitará a las fiestas a las que tu crush también está invitado y obviamente hablará de ti en frente de él. Es verdad eso. Güey. Es bueno. ¿Quién está en esa revista, güey? Les voy a decir una cosa. Hasta ahorita, el frasco ha demostrado un poco de inteligencia emocional. Tú en línea, maquiavélico. ¿O no? O sea, es como de... Tiene plan. Sí. Pero también está... Está activo. Está muy activo. Para cierta edad también. Sí. No, esto es para adolescentes, pero me gusta extrapolarlo. Porque yo en la prepa me metí al equipo de porristas para ligar a la que me gustaba. Nada más. Te metes a sus actividades extracurricular. No, porque eres un aficionado de la emoción. De la porra. De la porra. A mí me gusta echar porros. Emporrar. Yo cuando emporro, a mí me gusta siempre emporrar a todo el mundo. Yo como Carlita, siempre emporro. Exacto. ¿Lo hice bien? ¿Lo hice bien? Dice, no, córtale, mi chavo. Córtale, mi Carlita. No, mami, no es cierto. Punto número dos. Tarda en contestarle los mensajes. Ahí está. El fraxo. Ahí está. Que bueno, pues no hay que leerlo todo. Sí, se sabe. Punto número tres. Este está villanesco. Maquiavélico. Porque es solo una palabra. Güey, pero es que no se hagan eso a esa edad, güey. También destruyen las autoestimas. Uno lee esto, imagínate, al mismo tiempo está escuchando Matiz, ¿no? Y llorando todo el día. Y escuchas Matiz. Todavía no he dejado de extrañarte. Se acaba. No. Sale tanto recorrer. Y ahí comiendo helado, así con la mano. A ver, punto número tres. Y es solo una palabra. Binder. Confúndelo. Está muy... No, eso está tóxiquísimo. Está horrible. Pero es muy amplio. Sí, no. Vamos a ver qué es lo que dice que es que lo confundamos. Bueno, volvamos locos tampoco. No sabemos. Mientras de repente nadie... Sí, ahí está. Digo. Gambito de dama, ¿no? Dices. Coquetea con él, pero no exageres. Puedes darle a entender que te gusta a través de algunos mensajes o actitudes. No. Pero no debe de notar que mueres por él. Hazle saber que estás interesada en él y que estás súper guapo. Pero después de eso, finge que tienes otras cosas igual de importantes en la cabeza. ¡Guau! ¡Fuck you! O sea, tú en línea, ¿no? ¡Fuck mine! O sea, es un... Me interesas, pero a la vez me vales verla. Sí. Pero ¿sabes también qué me interesa? También tengo un coso que hacer. Esta pizza, ¿no? O sea, así es como... Ese es el valor que tienes para mí. Ajá. Una pizza de cosco. Estás al mismo nivel, ¿eh? Aquí estás. Al mismo nivel. No, no, no. A ver, ese está muy dañado. Está grosero. Ese está dañado. Punto número cuatro. Menciona a otros chicos. Ese está bien. Ese está bien. Clásico. Es un... Un clásico. O sea, sí me gustas, pero no estoy solo. O sea, ahí estás con el crush y de repente como... Hola, ¿qué, Jorge? ¿Qué? No, Luis, perdón. Ay, es que son tantos. Es que, güey, son tantos. Claro. Todas me buscan. Y aquí, inclusive, después de explicar qué mencionas. Siempre hay que ser inclusive. Inclusive, dice un ejemplo. O sea, hay un ejemplo aquí. Ejemplo. Dice, ejemplo dos puntos. Voy a ir a mi concierto favorito con Alex. O Charlie me invitó al cine a ver The Kissing Booth 2. Esos son unos ejemplos. Y después remata los ejemplos diciendo, sin duda en lo que será de celos. Así, me imagino hacia el güey de... Estoy loco. Se va a ir con Charlie a ver The Kissing Booth 2. Que te voy a decir algo. Sí, sí. Estoy enloqueciendo. Ya está celoso. Yo ya estoy amputado. Yo ya estoy amputado. Ay. O sea, sí. No, si a mí me aplican eso, güey. La rama que te gusta. Quemo el cine. Quemo el cine. Ponle un nombre caro. Por decir algo. ¿Un nombre caro? Kim Kardashian. Ese es un nombre muy caro. Ajá. Muy caro. Ajá. Kim Kardashian. Lo hizo muy bien. Lo hiciste. Perfecto. Si te dice, ah, es que no puedo porque voy a ir con Alex Fernández. Digo, desde ahí nos sacan de onda varias cosas porque estás casado. Sí. No, pero también puede ser el que tiene sombrero. Y se lo creerías. Sí. Es correcto. Claro. Tienes razón. ¿Por qué habrá Jumanji 2 con Alex Fernández? Con Alex Fernández. También puede ser el cantante. Porque además, no, espérate. Es lo que acaban de decir. No, o algún Alex. No, dijo. El que tiene sombrero. Estrechi también es Alex Fernández. Ah, ese. Ahí está. Ah, ok. Ah, no, yo me refería al sombrero del mariachi. Al cantante. No, estamos en lo mismo. Yo pensé, porque Alex usa. Sí. Muy torpe toda esta interacción. No sobran Alex Fernández en México. Tal vez son muchos, ¿no? Sí, ya. Creo que ya deberían parar. Ya váyanse del país. Ya paren. Fuera. Es en su casa. Porque ya no está en el cine. Por la pandemia. Ya salió hace mucho. Uy. Entonces, va a ir a su casa a ver. Y todos sabemos lo que pasa cuando los adolescentes van a ver películas a las casas. Platican. Platican y se soban. Se soban. Sí. O sea, ahí pasa el Nala Simba. Esta noche es pa. ¿Y qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En el sur, se lagrimeas. Todavía a esa edad uno valora el bombeo, ¿no? O sea, esta cosa como. Con jeans. Es que se le llama el raspadito. El raspadito. Porque a esa edad no hacías nada. Rájame. Nada más frotarte. Todo así todo. Y era chido. No, ya llegabas a tu casa con los huevos. Ya tenías que partir en dos el pantalón, ¿no? De todo ahí abajo, güey. Durísimo. Durísimo. Sí, ya lo traías. El pobre así. En el cinturón. Lo traías haciendo el jaraquiri en el cinturón. El quinto paso se dijo aquí, no lo peles, no lo peles. No lo peles. No lo peles. Si tu cruz sabe que mueres por él, entonces se sacará mucho de onda cuando no lo peles ni un poquito. Es bien feo que no te peleen, güey. Ay, güey. Qué feo es cuando no te pelas. Ya está ahí esa dinámica. Se fue. ¿Quién no te está pelando? ¿Hay alguna dama ahorita que no te esté pelando, Román? ¿Qué te gustaría que te pelara? No. Ojo, pregunté sin doble fondo. O sea, fue una pregunta honesta. Si me permites preguntar. No, adelante, hagan un programa aquí adicional. Si me permites preguntar en tu programa. Sí, sí, por favor. No. No, no. Ay, perdón. Se me salió un zapito. Ay, zapi. Aquí ponemos zapita. Tere, tere, tere. No, porque me van a decir Rafita. Que no pasa nada. ¿Cuál Rafita? Rafita o el de Rama. ¿Qué tiene que ver? Ah, va, el bailaba esa. El bailaba el zapito. Ah, ya. Bueno. Máximo respeto a Rafita. Un beso a Rafita. Hasta allá. ¿Nos vas a comentar de la persona que no te pela? O si no seguimos. O nos vamos con el siguiente bloque. No hay nadie. Porque yo soy muy astuto y no les pregunto. Ok. Yo nomás miro. O sea, tú. Y me doy cuenta y digo, ah, vámonos. O sea, tú sí lees la tú. Solito te alejas. Sí. Yo aplico el. Tú aplicas el de solito me frenzoneo para que no me frenzonen. Tú soy amigo de todas. Sí. A mí no me vas a decir que soy tu amigo. Ya eres mi amiga. Ya eres mi amiga, amiga. Ok. ¿Qué? ¿Me vas a batear, amiga? ¿De qué hablas? ¿De qué? Pero si somos amigos. Oye, no te equivocas. ¿Qué estás bateando? ¿Qué somos amigas? Sí. La inseguridad hablando. Somos amigas. Aparte soy gay. ¿Qué pedo? Ahí te va. La revista Tuen Línea dice, ¿quiénes son los signos del zodíaco más infieles? Wow. 100% Leo. Leo. A ver, espérense, espérense. A ver, a ver, a ver. Me gustó. Proyección. Me gustó el nivel de, o sea, casi, casi lo dicen al mismo tiempo. Y se avatar y se pegan las colas. Leo y Capricornio, yo creo. O sea, su top tres. Y vamos a compararlo con el top tres de Tuen Línea. Ok. A ver. No hablaré desde la experiencia. Ajá. Pero quiero meterme en la cabeza de Tuen Línea. Sí. No, no, no. Este artículo lo escribió Melisa Vásquez. Uy, bueno. Sabemos todos. Se te va a buscar. Melisa Vásquez es súper Capricornio. Ahí está. Me atrevo a decir. Leo. ¿Leo? Número uno, claro. ¿Géminis? Qué fuerte. Qué raro que lo tengan tan claro. Y Scorpio. ¿Tú eres Leo? No, no. Es Sagitario. Tú eres muy Sagitario. ¿Cómo me veo? Sagitario. ¿Y si hago esto? Soy un poco retrógrada. Ok, muy bien. No, Aries, güey. Aries también, eh. Aries. Aries, me lo incluyes, eh. ¿Eh, manita? Yo te veo muy, este, retrógrado. Leo, Leo, Géminis y Scorpio. Leo. Gemini. Gemini y Scorpio. No me representa. No me representa. ¿Cuál es tu top tres? Eh, Leo. Leo y Leo. Leo, eh, Géminis por doble cara. Todos sabemos. Claro. Y Aries. Yo metería Aries. No sé bien qué es un Géminis, ¿no? Pero yo no sé qué. Sí, sí, sí. Es como. Tiene dualidad. Un antro. De personalidad. Entonces, eh, Leo, Géminis. Y Scorpio. Leo, Géminis, Aries. Oh, qué fuerte. Bueno. Bueno. Tenemos dos. Bueno, ¿eh? La revista Tú, que casi no perpetua estereotipos. Dicen que los hombres, por naturaleza, son infieles. Y la verdad es que a nosotras eso siempre nos preocupa. Wow. O sea, vale verga tu signo. Trash. Si eres hombre, infiel. Trash, ¿qué? Ok. Descubre si te pondré el cuerno según su zodiaco. Ay, este sí me dejó calientito este intro. No su educación. Según su zodiaco. No sus huellas. Ok. Así lo puedes justificar. También es como de, ay, no. Según este artículo, el más infiel. Según este artículo. Y ahorita voy a explicar. No. Aries. Lo traes. Fuerte, fuerte. ¿Por qué Aries? ¿Quién es? Empezamos con el más infiel de todos. Son depredadores por naturaleza. Es como, eh, tranquilo, a ver, eh, eh. ¿Qué? O sea, Rix es Aries. No me depredes. Ok. ¿Qué te pasa? Eh, Rix es Aries. Eh. Y un pendejo. Y sí. Y sí. Es un pendejo. Ah, ya. Se tenía que decir ese hijo. Empezamos con el más infiel de todos. Son depredadores por naturaleza. Pues desde peques, tienen un magnetismo que atrae todas las miradas de las chicas. Y aunque estén perdidamente enamorados, su espíritu aventurero jamás los abandonará. Luis Miguel. Luis Miguel es el Aries. Aries de catálogo. De catálogo. Claro. Es un Aries de paquete. Es un muñeco. Si tú tuvieras una hija. Es verdad. Y le dices. Y te dice. Oye, papá. ¿Qué crees ando saliendo con Luis Miguel? Luis Miguel. Le diría. Ya está muy grande, le diría. No, bueno. Ajá. Pero si estuvieran a la edad. ¿Te daría confianza? ¿Qué Luis Miguel? Luis Miguel. ¿El de qué época? El de... No. ¿El que se metía coca o el que se metía más coca? 98. Donde ya se dio cuenta que se estaba pasando. Ok. 98. No se metía más coca. En el de... No en el de qué rico eso. Sino en el... Oh, es que el de qué rico eso es... Qué rico eso. Ese es el... Es el rico eso. ¿Ya tienes el sticker de qué rico eso? Sí, claro. Si no, luego se los pasos. Tú me lo mandaste. Yo te lo mandé. Qué rico eso. Qué rico eso. Qué rico eso. Qué rico eso, ¿no? Bueno, Aries. El punto número dos. Ajá. Según tú, en línea. Ajá. Tauro. Ah, caray. Me sorprendió ese. Vamos a ver. Tauro. Vamos a ver. ¿Qué cosas? No sé nada. Tauro es muy... Wow. No lo esperaba. Sí. Realmente lo que me digas te voy a decir que sí. Muy ¿qué? Protective. Ah, muy Mexicali. Este... Not cheetahs. Protective. Protective. Like home. Like who? Like home. Oh, ¿y quién es ese rapero? No lo conozco. Oh, home alone. Home alone. My name is home alone. No, just to catch you, come alone. Yeah. Yeah, I'm protected. Tauro. No son fáciles de conquistar. Así que cuando encuentran a la chica de sus sueños, harán hasta lo imposible para ligársela. Incluso olvidarse del resto de las chicas, por lo que son de los signos más fieles. ¿Cómo? ¿No creen fieles? ¿Quién escribió esto? Esta... Melisa. Melisa. Ajá. No son fáciles de conquistar, así que cuando encuentran a la chica de sus sueños, harán hasta lo imposible por... Ah, entonces no es un ranking. O sea, nada más los pusieron todos así. Ah, ok, ok. Pero, o sea, estábamos hablando de los infieles, ¿no? No, pero ponen los que sí son fieles y los que no. Está como mezcladito. Por ejemplo, ustedes dijeron Géminis. Géminis son los más coquetos del mundo, por lo que nadie puede resistirse a su encanto. Te dije. Así que si quieres andar con él, tendrás que acostumbrarte a que sea el centro de atención. Guau. Siento que, por ejemplo, Omar Chaparro, no sé, ha de ser Géminis. Se siente Géminis. Se siente muy Géminis. Muy Géminis, sí. Es muy coquetón. Muy coquetón. Muy coquetón. Pero al mismo tiempo muy Tauro, porque se ve que sí. Se ve protector. Ajá.